Oye la voz de su señor Linda Alba sigue sin resistir Va en busca de Jesús, de su amor Con la misión de darse y de servir En el carisma vicentino vive a la caridad Dedicándose a todos sin distinción Su vida ejemplo de bondad Transportaba de alegría el corazón Su servicio al pobre, su alegría Corría, sonreía, volaba y amaba Atenta a servir al que sufría La cabecera de quien agonizaba Oye la voz de su señor Linda Alba sigue sin resistir Va en busca de Jesús, de su amor Con la misión de darse y de servir Como hija de la iglesia Que la conduce El camino de la cruz Era su guía Seguir en las pisadas de Jesús Caminaba, rezaba, vivía En un viernes santo de dolor Al llegar de la caminata Penitencial En la misión de servir al sufrido Linda Alba fue sacrificada Con puñal Oye la voz de su señor Linda Alba sigue sin resistir Va en busca de Jesús, de su amor Con la misión de darse y de servir Su vida ganó en plena caridad La corona del martirio Que admiró el mundo entero Su hábito azul de caridad Linda Alba teñida En la sangre del cordero En su celeste morada Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sor linda Alba, bienaventurada La iglesia canta tu beatificación Oye la voz de su señor Linda Alba sigue sin resistir Va en busca de Jesús, de su amor Con la misión de darse y de servir Tilar a tu No 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 Gracias por ver el video.